Oye Matias Oye Matias La toalla El pelo mojado Matias Que estas haciendo Mami cuantas veces te lo tengo que decir Matias no tiene remera El pelo esta mojado La toalla tiene en el piso La toalla Colgala donde tiene que colgar La toalla en el piso Maestra sucia Oh este nena no entiende Este nena no entiende Yo te saque de mi cuerpo Yo soy tu madre Y vos sos mi hijo Yo se como vos funcionas Si vos estas a la loma del orto Yo voy a ver si estas bien o esta mal Yo soy tu madre Haceme caso carajo Secaste el pelo Antes que te vayas a dormir siempre Toda la mía Mami me tenia la garganta Mami maestro Sabes que Andar con tu papá Porque ya estoy harta yo Harta 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 Harta